Estoy gritando, ¿no? Ah, tengo muy fuerte. Se les cayó la careta. A esta gente se les cayó la careta. Se les cayó la careta. Muchos del Polo Obrero, de Levita, de Barrio de Pie, del FOL. Yo ni sabía qué era el FOL. Frente Organizaciones en Lucha. Se les cayó la careta. Se les cayó la careta. Ya está. Ya está. No hay mucho más que discutir. Le roban el morfe a los pobres. Le roban la comida a los pobres. Extorsionan a los pobres, viven de los pobres. Hacen negocios, business con los pobres. Hablan por izquierda, pero chorean por derecha. Hablan por izquierda, pero viven por derecha. Son ladrones, chantas. Muchos de ellos mafiosos. Abreban en una lógica como nunca antes se había visto en esta Argentina destruida y devastada. Le quitaron la comida a los niños en los barrios más pobres del conurbano. Si no ibas a la marcha, no podías ir a retirar la comida que pagábamos todos los argentinos. Esta gente, mucha de esta gente, dejó a niños argentinos, lamentablemente pobres, de familia que hacen un denodado esfuerzo por parar la olla sin la comida. Esta gente que tengo atrás mío, le arrancó el plato de la mesa a chicos pobres. No hay calificativo para esta gente. Más que el que empieza con H y termina con UTA. No hay mucho más. No hay mucho más. ¿Está mal robar? Por supuesto que sí. No hay ningún tipo de discusión que está mal robar. No hay ningún tipo de discusión. Pero ¿saben qué? Incluso en algunas cuestiones hay atenuantes. El hurto, es decir, cuando no media violencia ni sobre la persona ni las cosas. Puede ser famélico. Hurtar para comer. Está justificado por el ordenamiento jurídico. Ahora, robarle la comida a los pobres. No hay justificativo posible. Ni palabra alguna. Todo lo que le vamos a contar a partir de ahora, está todo probado en un expediente judicial. Uno de los tantos que se abrirán. Estos chats están en el expediente judicial que se sustancia en el despacho de Gerardo Polichita, el fiscal, y Sebastián Casanelo, el juez. Entiendo que Casanelo se va a quedar con la causa. Buenas tardes, compañeras. Mañana estaré recibiendo sus aportes del Plan Potencial Trabajo, a partir de las 10 a.m. hasta la 1 de la tarde. Lugar, diestra, manzana 13, casa 1. Es decir, recibía los aportes, a partir de esa hora ya voy a ir a buscarlos. Mañana estaré cobrando esencial. Compañero, mañana estaré cobrando esencial. ¿Qué es esencial, Yany? A ver, lo que hay que tener en cuenta, y es muy importante esto, es la parte... Como dice ahí, te lo quiero leer muy cortito. Dice, mañana estaré cobrando lo esencial. No te lo digo desde acá. A ver, lo esencial tiene que ver con estas... Ellos le decían cápitas, por un lado, después por otro lado. Y esto, lo que te quiero contar, que en distinto merendero, en distinto comedor, era también distinto lo que se cobraba y lo que se pagaba por las cosas que precisamente les iban cobrando. Entonces, esto que dice, estaré cobrando esencial, tiene que ver, primero y principal, con el número que les sacaban de esos 78.000 pesos que cobraban mes a mes. A algunos les sacaban el 2%, a otros directamente el 1%, pero no era lo único, Esteban. Todos los meses les sacaban distintas cosas que ahora te voy a ir contando, que si te pones a pensar, ya se va entre 10 o 15.000 pesos por mes. Vos cobrabas el plan, tenías la tarjeta de Banco Nación, recibías la plata y tenías que pasar por el merendero, el comedor o la casa de esta mujer, en Riestra, Manzana 13, Casa 1, a pagar. Le tenías que pagar, porque si no le pagabas, no te daban la comida que llevaba al comedor o hacían todo lo posible para arrancarte el plan. Y además, para seguir cobrándolo, tenías que ir a marchar. Sigo con los... Todo esto está en un expediente judicial. Bueno, mañana estaré cobrando esencial, luego esto es en el mismo lugar. Ah, compañeros, no olviden traer su recibo que le dio el compañero Ariel cuando cobraban, ¿sí? Un recibo. Tenían todo anotado. Muchas de estas cuestiones ya las tiene la justicia porque forman parte de los allanamientos. Dale, Jenny. Precisamente el recibo es el que hacían anteriormente algunas de las personas que fueron también desvinculando. Porque acá iban cambiando quienes eran los dueños, esos referentes. Porque no nos olvidemos que bajaban de categoría en varias oportunidades. Por eso se les pedía el recibo para determinar si efectivamente le habían pagado a quien era su anterior referente. ¿Entendés? Tenían todo controlado. Esto que van a ver ahora es lo peor de todos. Esto es lo peor de todos. El expediente es este. A ver, por la duda. Che, para los piqueteros y demás que dicen que algunos mienten. Está acá, ¿eh? Está acá. No es que lo tengo yo, lo tienen todos los médicos de comunicación. Todo esto está acá, ¿eh? Está acá. Está acá. Ah, Beliboni, está acá. ¿Yo sabés qué, Eduardo, querido? Yo te creí en un momento. Me parece que vos estás detrás de todo esto. Por eso no me pudiste explicar de qué laburas. Beliboni, por eso no me pudiste explicar de qué laburas. Infiero que estás detrás de todo esto. Aún no esté nombrado en este expediente. Lo que le voy a mostrar es lo peor de todos. Mirá, vení. Mirá esto. Miren esto. Este chat. Los nombres están tapados por una cuestión de reservar y preservar la identidad. Para que no lo vayan a buscar. Buenas tardes, compañeros. Los sancionados tienen tiempo de anunciarse hasta las 7 de la tarde. Los sancionados. ¿Quiénes son los sancionados? ¿No fueron a la marcha o no pagaron la cápita? No fui a la marcha. No justificaste la falta. Y no pagaste la cápita sancionado. Estás sancionado. Buenas tardes. Voy a cumplir mi sanción, dice una persona. Soy tanto. Voy a cumplir mi sanción. Qué hijo de... Qué hijo de... Beliboni, ¿usted no está viendo esto? Mañana voy a cumplir mi sanción. Buenas tardes. Soy tanto. Mañana voy a cumplir mi sanción. ¿Qué es cumplir la sanción? Ir a poner la guita. Tenían que ir a poner la plata. Tenían que ir a pagar. Eso era cumplir la sanción. En algunos casos era hasta 10.000 pesos. O si no, por ejemplo, a alguno de los referentes o delegados tenías que ir a lavar el auto, a cortarle el pasto, a hacerle lo que hacer es doméstico. A repartir boletas. A repartir boletas. Hijos de... Jenny, Jenny, dale. A ver, no solamente tenía que ver con eso de la sanción, sino que tenían que ir a trabajar a comedores. Y esto es también uno de los puntos que te quería explicar. Por ejemplo, si ellos tenían que ir a trabajar a comedores, iban dos veces por semana. Le cocinaban entre 100 y 150 personas. Y solamente esas dos veces por semana ellos podían retirar comida. Previo a pagar. Por ejemplo, en uno de los merenderos de los comedores, le cobraban 1.000 pesos para poder retirar la ración que tenían ese día. Vos me estás entendiendo, ¿no? ¿Cómo no te iba a entender? Sí. Que les llegaba el alimento gratis del Estado y ellos le cobraban 1.000 pesos. Y encima, si estaban sancionados, los obligaban a tener que cocinarle a entre 100 y 150 personas para que después ellos lo vendan. No me sanciones a mí porque te digo mal tu nombre. Porque te digo mal tu nombre. No me sanciones. Por favor. Por favor, Jenny. Mirá esto. Mañana otra persona dice que mañana va a cumplir la sanción. Es mi tercer día de castigo. ¿Se ve? ¿Lo llegan a leer esto? Es mi tercer día de castigo. Los castigaban. Los castigaban. Parece el derecho romano primitivo esto. ¿Sabés qué hacían el derecho romano primitivo? Al deudor hasta lo podían descuartizar. Es una pequeña evolución del derecho romano primitivo esto. Hijos de... Sigo con los chats. Sigo con los chats. Sigo con los chats. Sofía, son cuatro. Me dijiste tres. No hay falta justificada. Claro. Tenía que llevar el certificado médico. Y la falta la tenía que justificar. ¿La falta dónde? A laburar. A la marcha. Claro. Ella había faltado en cuatro oportunidades. Sí. Dijo que había tres que tenía que justificar. La cuestión es que eran cuatro. Entonces le dice, no me la estás justificando una. Pero mirá esto. La falta justificada no sirve como marcha. ¿Ustedes entienden esto? Es el nuevo régimen laboral instaurado por estas hienas. Por estos seres deleznables, abominables y verdaderas hienas que se quedaban con la plata, la comida, la fe y la esperanza de los más pobres. Ah, mi falta justificada no sirve por la marcha. Ahora se dan cuenta que, como lo dijimos mil veces, que la gente que iba a marchar, Bellivoni, el FOL, el Movimiento Viti, iban a marchar por esto. Porque ustedes los obligaban, si no les sacaban la comida y los castigaban. Les sacaban la comida, la plata. Prácticamente los reducían a servidumbre. ¿Saben cómo se llama eso? Esclavitud. Reducción a servidumbre, dice el Código Penal. Sigo. Ah, le dice, marcha sirve como falta justificada. No, compa. Por eso sí, todo bien. Compa, cumpa, compañero, todo bien, ¿eh? Todo bien. Los ambiradores son de derecha. Ellos y ellos se quedaban con la comida de los pobres. Cumpa. Che, cumpá, te afarate la comida de los pobres, cumpá. Buenas tardes, mañana tengo un turno médico. Mi nena a las 10.30, turno médico, no puede ir a la marcha. Buenas tardes, mañana yo también tengo turno para renovar documentos, pero llego un poquito más tarde. Gustavo dice, dale, pasá por favor algún comprobante tu turno, así queda constancia que es una cuestión ausente con aviso y justificado. ¡Qué pedazo de turro! Tiene que llevar a la nena al médico. Tiene que llevar a la nena al médico y dice, no, pero dame el certificado. ¡Qué pedazos de basura! No hay más calificativos. No hay más calificativos para esto. ¿Pero sabe lo peor de todo? Que se hicieron los boludos esta gente. Nos quisieron engañar, nos mintieron. Yo no los creí nunca igual. Nos quisieron engañar hablando en nombre de los pobres. Muchas de estas personas, son 28 que están en el expediente, ¿no? Uno se llama Jeremías Canteros. Está en conversaciones y es el titular del Partido Obrero en la Ciudad de Buenos Aires. Y mirá, fue precandidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda de los Trabajadores. En la lista que llevaba como presidente a Gabriel Solano, Jeremías Canteros, candidato a diputado nacional, está nombrado, es uno de los principales sospechosos. Jeremías Canteros, lo googleás, aparece en todos lados y daba nota en todos los canales. Estuvo en Crónica, estuvo en América. Es más, capaz que hasta lo entrevisté yo en Crónica, no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo. Daba nota hablando de los pobres y demás. Candidato del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Este es el que le dice a otra persona, che, la guita será lavado. Hubo allanamientos, 28, 29 allanamientos. En los allanamientos se encontraron algunas pavadas. ¿Vos que están en tu casa? ¿50 lucas verdes? ¿Tenés en tu casa o no? Ah, no, capo, no sos piquetero. Si sos piquetero las tenés. Bueno, fueron a la casa, yo creo que es un matrimonio esto de una pareja, Montiagudo del 700, Parque Patricios, a la casa de Jorge Antonio Rosa y Duña Fiorelli Saucedo Arias. ¿Sí? De profesión y oficio piqueteros. Es decir, trabajan de ir a la marcha, trabajan de quedarse con tu guita, son del polo obrero. ¿Saben lo que encontraron en la casa, en los allanamientos? Mirá, en el teatro lo encontraron, 16.425 dólares, 16.000 dólares, casi 7 millones de pesos, 4 notebook, 3 CPU, un DVR, un disco rígido, 4 pendrives. ¿Quién no tiene 16.000 dólares en su casa? Ah, todo con el recibo. ¿Quién no tiene 16.000 dólares? Montiagudo del 700. ¿Dónde sacaron esa plata? Y, es muy probable, se la sacaron a los pobres. Pero esto, lo más sorprendente es esto. Este caso es brutal. ¿Puedo seguir hablando vos o no? Este caso es brutal. Esta mujer, tengo entendido, militaba en el FOL, Frente Organizaciones en Lucha, otros turros, pero de toda turredad, de toda turredad. Esta mujer, que también daba entrevistas en los diferentes medios de comunicación, María Isolda Dotti, María Isolda Dotti, ¿saben cómo es el apodo? Ahora se lo voy a decir. María Isolda Dotti, fueron a su casa, también Parque Patricio, Avenida Chiclana, el 3000, creo que es Parque Patricio, y mirá lo que encontraron. Más de 54.000 dólares, 478.800 pesos, medio millón de pesos, más de 54.000 dólares, un teléfono celular y un boleto de compraventa. Che, vos que no sos piquetero y no tenés 50 lucas gringas en tu casa, ¿te creés un boludo o no? Te creés un boludo. Ah, no, te creés un tipo honesto, porque sos un laburante, no como estos delincuentes. Esta mujer, pará, pará, esta mujer Isolda Dotti, le dicen la, le dicen tango, tango, es una dirigente muy conocida. Hoy mi amigo Luga Suya me dijo, pelado, no le dicen más tango, le dicen tongo, tongo. ¿Sabés quién es María Isolda Dotti? Te la presento, ponela acá atrás, mirala, mirala, ahí la tenés. Candidata a la boleta de Miriam Bregman, está séptima en la lista, 11, 11, la podés acercar, candidata a legisladora por la Ciudad de Buenos Aires en la lista de Miriam Bregman, ahí la tenés. María Tango Dotti, tongo sería, María Tango Dotti, más de 50 mil dólares en su casa tenía. ¿Cómo esta gente no está detenida? ¿Cómo esta gente no está detenida? Miriam Bregman no tiene nada para decir del tema, no tiene nada para decir Miriam Bregman de esta situación. ¿Qué es culpa de mi ley esto? ¿De verdad? Ahí la tenés. Pero fíjense esto, mucho más sorprendente aún. Esta mujer, Tango Dotti, tango, perdón, hablaba en los medios diciendo, nos estamos cagando de hambre, la pobreza, la derecha, el pelado gorila, no sé qué, los hambreadores. No me crees, mirala. No para condicionar a tal o cual gobierno, sino porque el hambre es ahora. No podemos esperar meses porque la gente no come todos los días. Si tuviéramos una solución ya nos hubiéramos ido de la 9 de julio. No ascribimos ni a Alberto Fernández ni a Macri, pero como decían ustedes recién, esto es un frente de lucha por reclamos sociales reales y esenciales. Hay distintas orientaciones políticas, organizaciones que no votan. Nosotros ascribimos al frente de izquierda, una gran parte del polo obrero. Otros compañeros ascriben a otras candidaturas. El problema es el hambre aquí ahora. Alberto puede decir que salgamos de la calle, nos gustaría que se hubiera solidarizado por la represión que sufrimos, pero realmente el problema es ahora. Esa es la situación que tenemos. ¡Qué caradura! No como, no comemos, dijo, no como. ¿Sí? No, claro, no, no, hay hambre. Vos no, vos no. 50 lucas te encontraron en tu casa. 50 mil dólares. ¿De dónde lo sacaste, Tongodoti? ¿De dónde lo sacaste? Bregman no tenía nada para decir del tema. Estas personas están mencionadas en la causa. ¿Qué van a decir ahora? ¿De qué se van a disfrazar? ¿Van a seguir marchando hablando del nombre de los pobres? Esta gente hizo negocios multiarchi, hipermillonarios con los pobres. Se cagaron en los pobres. Se cagaron en los pobres. Se cagaron. Querían más pobres para seguir haciendo guita. Y te hablan por izquierda. Candidatos políticos en el frente de izquierda de los trabajadores. El pueblo obrero, el otro Jeremías Cantero, es el titular del pueblo obrero en la Ciudad de Buenos Aires. Lo conoce todo el mundo. Fue a todos los programas, desde Intratable hasta... Al que se te ocurre fue a hablar de política. Caraduras. Caraduras, vení. Vení que tengo un montón de información acá. Perdón, eh. Perdón, porque te juro que esto me saca. Mirá, te voy a leer esto. Te voy a leer esto. Testigo de identidad reservada. Ahora, caso número 327.208. Dice, esto dice ante la justicia, ¿eh? En caso de no pagar el aporte, nos sancionaban sacándonos de la organización. Si yo no iba a las marchas, nos ponían faltas. Por cada marcha que no iba, me cobraban 10.000 pesos. Y a veces nos sacaban mercadería, dependiendo de la delegada. A mí me enseñaron que hasta lo obvio en el periodismo hay que decirlo. Es obvio que la comida no la compraban estos átrapas. La comprábamos todos los argentinos. Incluso, ¿saben quién? Los beneficiarios que no recibían la plata y que ustedes se quedaban con la comida, también la compraban con sus impuestos. Le cuenta una persona a Patricia Iramahín. Patricia Iramahín está procesada, ¿no? Sí, eso te la desnombra. Ahora me contás cómo esta gente no está detenida. Diálogo con una delegada, Patricia Iramahín. Señora, está con el pie enyesado y va a estar así hasta abril o mayo, si no me equivoco. Entonces, ella iba a la marcha de diciembre y de enero. Justo la última marcha fue donde se rompió el tobillo. Ella no va a poder ir a la marcha. ¿Será que a ella no le pueden dar la caja? Es como está quebrada, tiene un problema en el tobillo. ¿Le podrán dar la caja con alimento? Iramahín responde. ¿Pero tiene certificado médico? ¿Lo llevó al comedor? No. La interlocutora dice, sí, sí, llevó el certificado médico. Entonces, Iramahín, Patricia, le dice, ah, bueno, bueno, entonces puede retirar la caja porque sí le corresponde por estar con el pie roto con certificado. Está río. ¿Ustedes entienden esto? Y hablando precisamente de las personas que iban o no a la marcha, vos fijate, porque esto parece...